Una línea tremenda hacia el left center field y la bola se despegó contra la pared. Están mandando también al hombre que estaba en la primera base, el tiro al home play con tiempo out. De faltar dos metros por lo menos. Ayudó mucho el pitch en el último envío. Se fue el de primera base, batea de hit hacia el red field. El otro, el de tercera, el de primera, va camino a la tercera base y llegó. Amigos, el juego se ha empatado y por la parte izquierda en el parque de la ciudad universitaria. El chance de poder conquistar ese trono. Dos bolas, dos prize, dos en las almohadillas, dos outs. El batazo sin fuerza pero con ojos. Cayó amigos y el Caracas está anotando otra carrera. Sigue salpichor. Ryan el coletero. El lanzamiento a la goma. El batazo hacia lo profundo del centro. Va rápidamente atrás. Sigue atrás. Y... Capturó la bola de manera fantástica y fenomenal. Ahora el jardinero central, amigos, haciendo esta tremenda jugada. Cogger, Pepsi, la diversión del béisbol. Cayéndose. Pero logró mantener la pelota en el guante. Caracas, Pedro, continúa poniendo ceros. Entonces, sería el fanático de Caracas el que se logrará. Y cogió la bola de manera fenomenal y fantástica para terminar así, amigos, con este momento del sexto inning. Como los grandes que han desfilado en esa posición y en este mismo estadio, Gregorio Petit estaba todavía en el aire cuando pudo capturar dramáticamente la pelota. Caracas, Caracas, Carlitos, Diomero Obregón, Luis Aparicio, Piquel, Osvaldo Guillén y tantos otros. ¡Qué clase de jugada! El lanzamiento a la goma. Le tira batea a Roling por segunda. El hombre se viene para la goma. La goma va a anotar cómodamente mientras veía en el auto en primera y en segundo. Lo guimbió en su comienzo aquí y allá. Bueno, en la raya está esa bola. Y el de primera ya viene camino a tercera base. Lo está mandando para la goma. Va a anotar cómodamente. El bateador, corredor, va camino a la tercera base. ¡Triple! ¡Triple! Como bateador, tú allí vas a buscar el lanzamiento que tú consideras bateas con mayor solidez. En este caso, la andadeta mata la recta. Dos y nada. Hombre en tercer y primera base. ¡Ahí lanza! Le tira batea una línea peligrosa. Sigue enemigos. El peleo en el interfil. ¡Baila Filder! ¡Se tiró de cabeza! ¡Y ha capturado la bola, amigos! De manera fenomenal, de manera fantástica, de forma increíble, ha finalizado este juego de pelota. Para recordarlo, por mucho tiempo, la jugada que acaba de realizar José Duarte robándole la pelota al engramado del Parque Universitario de Caracas. Y no podía terminar de otra manera este Caracas Magallanes con una jugada que parece de Disney, que parece de Hollywood, que parece una jugada verdaderamente fantasiosa y de cine.